Título Alternativas Emergentes en la Construcción de Políticas del Agua Igualitarias e Inclusivas, Tensiones por la Democratización. Participan en esta mesa el doctor Luis Paulino Vargas, la licenciada máster Sandra Salazar, directora del despacho de presidencia ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, experiencia con amplia experiencia en el sector público de ONGs, agencias internacionales de cooperación y en la Asamblea Legislativa. Alejandro Chacón Porras, presidente de la Sada de Santa Rosa de Poas, profesor de estudios sociales, con experiencia en organizaciones comunales, cooperativas y deportivas. Heidi Murillo Quesada, ecofeminista, docente y mercadóloga, representante de una vida directiva de la Federación Ecologista Nacional y de la coordinación de la Alianza de Redes Ambientales y Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, coordinador del colectivo Patria Justa, articulista, columnista del diario Extra y del diario Costa Rica, de la Prensa Libre. Entonces, vamos a dar inicio. No les ofrezco una moderación tan amena como la de mi predecesor Mauricio, pero vamos a tratar de que por lo menos sea eficiente. Vamos a abrir con Albino, que tiene que irse antes. Bueno, nuevamente un saludo respetuoso y muy agradecido para que nos tomaran en cuenta para plantear algunas precisiones que nosotros estamos elaborando, elaborando para que la organización sindical que representamos, que es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, y pues un radio más grande en el que trabajamos, que se llama el colectivo sindical Patria Justa, tenga una posición estratégica en defensa del agua desde la perspectiva sindical. En tal sentido, acotamos lo siguiente. Primero, está pendiente, está pendiente un proceso de sensibilización política en el tema del agua en el seno de la población trabajadora del Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados. Es decir, nosotros hemos notado que la actividad sindical en el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados es exclusivamente corporativo gremial. Es una actividad sindical muy reivindicativa, muy reivindicativa, clásica reivindicativa, y está pendiente la tarea sindical de que los dirigentes sindicales de AIA, en este caso nos toca asumir la tarea de los que se están poniendo la camiseta de ANEP, pasen a tener la visión integral del tema del agua, que no solamente pasa por, obviamente, defender sus derechos laborales, económicos y sociales, según la constitución política, según el código de trabajo, según, bueno, la convención colectiva de trabajo que tienen, sino que necesitamos, necesitamos un gran ligamen de los dirigentes sindicales de ANEP en AIA, en este caso de ANEP en AIA, con las comunidades de su entorno y con las fuerzas vivas de las comunidades de su entorno que están comprometidas en la defensa del agua. Esa tarea no se ha hecho, no se ha hecho, y un poco estamos tratando, bueno, potenciando a la seccional nacional de ANEP en AIA, tratando de que supere una pequeña crisis que está viviendo, pero además hemos notado la posibilidad, o hemos notado el potencial que hay ahí de nuevos compañeros que quieren comprometerse con la bandera de la ANEP en el AIA, pero a quienes nosotros necesitamos darles esta perspectiva sociopolítica, ¿verdad?, de la defensa del agua, a través de los enlaces que estamos teniendo, en este caso, bueno, con la Internacional de Servicios Públicos, ISP, con nuestra pertenencia a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Agua y el Saneamiento con Taguas, y hoy, que ya nos consideramos oficialmente miembros de la red Waterlat Govacit, ¿verdad?, para que así se nos considere, ¿verdad?, se nos trate a partir de este momento, y luego, pues, haremos todas las coordenadas de direccionamiento, ¿verdad?, de cuáles son los responsables de mantener el enlace y las comunicaciones. La segunda, el segundo desafío que tenemos, este, quizás algunos ya han reparado, y otros no tanto, es la amenaza del Tratado Multilateral de Comercio de Inversiones, TISA, el Tratado TISA. El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, el COMEX, lleva a trompada de loco, como decimos los ticos, el trámite del TISA, ¿verdad?, y nosotros en ANEP nos hemos negado, nos hemos negado a atender las reiteradas invitaciones del COMEX para que vayamos a las sesiones de trabajo del TISA. Ya tuvimos la experiencia con el TLC con Estados Unidos y el solo hecho de firmar un registro de asistencia es utilizado para decir que fuiste consultado. La trampa, la trampa del registro de asistencia no la queremos volver a correr. Pero en el TISA está, compañeros de allá que están aquí, gracias por haber atendido la invitación, está la privatización del agua en el Tratado Multilateral de Comercio de Servicios, conocidos por sus siglas en inglés TISA. Entonces, el sindicalismo nuevo que queremos promover en AIA va a tener que ponerse a estudiar el TISA y estudiar todo el capítulo del agua, del TISA, para poder generar una mayor conciencia en la población trabajadora de la institución de la amenaza a su empleo, la amenaza a sus derechos laborales y la amenaza al propio pueblo costarricense con la privatización del TISA. ¿Verdad? El tercer elemento que nosotros quisiéramos apuntar que es realmente importante es, bueno, ANEF ha tenido experiencias, ha tenido experiencias de trabajar en estos ámbitos de la contaminación ambiental, la defensa del agua, el tema de la expansión piñera incontrolada y recordamos, en los años 90, algunos todavía seguro lo recuerdan, la experiencia del foro de Maús, que era una coalición de organizaciones de diversa naturaleza con la pastoral social de la Iglesia Católica de Limón, aquí está don Alfredo que nos representó en un tiempo y no sé, pero quisiéramos respetuosamente lanzar el reto de que quizás necesitamos reproducir a propósito de la defensa del agua algún tipo de coalición, frente, convergencia, como se le quiera llamar, para enfrentar el desafío de la defensa del agua contra la privatización y además, pues en Costa Rica tenemos el tratado TISA, ¿verdad?, que me parece que los uruguayos lograron salirse del TISA y creo que los paraguayos también, ¿verdad? Nosotros, cuando este presidente llegó a, bueno, a la Casa Presidencial, le mandamos una carta sobre el famoso TISA y el presidente dijo no saber absolutamente nada y como nuestro presidente, pues, tiene un disminuido control de muchas instituciones, se la obra en manos y le delegó al Ministerio de Comercio Exterior el manejo del TISA y hasta el momento el Ministerio de Comercio Exterior es como una república independiente y la política comercial está completamente tirada hacia la lógica de los TLCs que ya conocemos, cómo operan, cómo operan, ¿verdad? Entonces, en este asunto, pues, ANEP quisiera acercarse lo más posible a las organizaciones que están en la comunidad, nosotros queremos ofrecerles apoyo en las luchas comunales, locales, ¿verdad? y de ser posible, reitero, lanzamos la iniciativa de si podemos crear, reitero, un frente, esas palabras a veces están gastadas, pero me parece que son momentos para una especie de coalición por la defensa del agua como derecho humano fundamental contra los proyectos de ley de recurso hídrico que están en la Asamblea Legislativa que son nocivos en términos generales, ¿verdad? Y además, no sabemos, termino con esto, pero creo que los intereses corporativos de gran peso económico detrás de la candidatura de Antonio Álvarez de Santi también andan por el lado de la explotación bananera y piñera incontrolada y también con intereses en el agua según nos contaron los compañeros de esta ONG que se llama Agua es Vida no Mercancía, no sé si hay algún compañero de esta ONG aquí hoy, que queríamos aprovechar agradecerles que nos han estado también dando elementos para lo que será la posición oficial de la ANEP en próximos días sobre los temas de recursos de recursos hídricos. Muchas gracias por habernos recibido. Efectivamente tenemos que atender un compromiso ya contraído desde mucho antes, pero reiterar un agradecimiento a la Internacional de Servicios Públicos por estar constantemente pendiente de que la ANEP esté en estos espacios, en estos foros y muy agradecidos y le pido a todos los ANEPISTAS que están aquí que aplaudan que ya somos parte de la red Waterla de Ovecitos. Gracias. Gracias, Albino. Seguiría en el uso de la palabra el doctor Luis Paulino Valgas. Buenos días nuevamente. Yo voy a tratar de ser muy breve en mi exposición porque yo aquí la verdad que estoy como colado, estoy como de contrabando porque se supone que esta mesa era una mesa para que se expresara gente del campo social, de las organizaciones, de los movimientos sociales, no de académicos y ya, pues yo soy académico, ¿verdad? No me puedo… Mi sombrero es de académico aquí. Entonces voy a tratar de ser muy breve para que hablen quienes deben hablar, ¿verdad? Yo lo que quiero es dejar algunas ideas ahí circulando, ojalá ideas que sean un poquito incómodas, que ustedes se las lleven para que las piensen más. Y yo quisiera plantearlo, empezar a plantearlo haciendo una pregunta que yo sé que para las personas que no son de Costa Rica lo que voy a decir no tiene mucho sentido, pero para quienes sí son de Costa Rica tiene muchísimo sentido. Y es preguntarnos cuánto pagará la cervecería Costa Rica por el agua que utiliza. Los ticos y ticas sabemos qué es la cervecería costarricona. Sabemos que es una de las empresas más grandes y más poderosas de Costa Rica que exporta cosas, exporta cerveza, exporta, bueno, produce cerveza, diversos tipos de refrescos, agua embotellada, etcétera, etcétera, que está situada sobre mantos acuíferos, que explota desde hace muchos años sistemáticamente esos mantos acuíferos, que eso le ha permitido convertirse en una empresa muy grande y muy poderosa, altamente rentable. Yo creo que vale la pena preguntarse ¿cuánto pagará la cervecería Costa Rica por el agua que utiliza? Creo que es una pregunta a la que deberíamos ponerle muchísima atención, la cual yo vinculo con cosas que yo le… Doña Linda está aquí, espero que sí esté. Ahí está Doña Linda, sí. Cosas que yo ayer le escuché a Doña Linda en su exposición allá en el Teatro Gino Neal. Decía Doña Linda, a nuestras comunidades que las piñeras las dejaron sin agua, nos contaminaron el agua y no tenemos agua, nos llega el agua por los camiones cisternas, ustedes vieron aquí antes algunas fotos de los camiones cisternas, son los camiones cisternas los que nos llevan el agua porque de otra manera no tendríamos agua y decía Doña Linda, camiones cisternas que no los paga la piñera, los estamos pagando todas y todas las costarricenses. Es recursos, son recursos de nuestros impuestos los que están pagando o son recursos públicos en último término los que están pagando esos camiones cisternas, no la piñera. la piñera. Digamos, esto yo lo menciono porque hay de fondo una temática económica a la que usualmente no le prestamos la atención que yo creo que deberíamos prestarle, ¿verdad? Y que yo creo que de aquí en adelante deberíamos darle mucho, incluso una idea que yo he escuchado que se repite frecuentemente. La idea de decir lo que se cobra es proveer el servicio para que el servicio del agua llegue hasta la casa. El agua misma no se cobra. Pero cuando yo retorno al ejemplo que puse de la cervecería Costa Rica que todo el tiempo está extrayendo montones de agua de los matos acuíferos para producir la cerveza y los refrescos tropical y todo ese montón de cosas que conocemos que la cervecería Costa Rica produce, digo yo y no ameritaría que a la cervecería Costa Rica le cobremos el agua. No tendría sentido plantearnos seriamente ya dejar de lado la historia de que es que solo el servicio cobramos que no es el agua misma la que cobramos. En un caso como la cervecería Costa Rica y muchos otros casos que podríamos mencionar no le deberíamos cobrar el agua. A la piñera que obliga bueno que ha causado los estropicios que ha causado en la comunidad de Doña Linda no deberíamos cobrarle el costo del camión cisterna repartiendo el agua todos los días pero no deberíamos cobrarle los efectos sobre la salud de estas personas. O sea la salud de vecinos y vecinas de Doña Linda se ha visto perjudicada por causa de la piñera. La atención de salud supongo yo debe ser así le ha sido proveída por la caja de costarricencia del seguro social han sido atendidos en los evais o los hospitales o las clínicas de la caja por médicos y personal paramédico de la caja con medicamentos de la caja o sea algo que pagamos entre todos y todas no debería pagarlo esta compañía ya que ella está causando ese estropicio ese daño no deberíamos exigirle que lo pague entonces yo lo que lo que quiero decir con estos ejemplos lo que quiero decir es que hay un tema económico de fondo que tenemos que plantearnos con respecto al agua y que hemos hecho de lado que no le hemos prestado la debida atención incluso incluso en la perspectiva de que queremos que efectivamente el agua sea un derecho humano universal y equitativo para que eso sea así hay que invertir hay que incurrir en inversiones costosas para garantizar el agua hoy para quienes estamos aquí hoy pero para garantizar la preservación del agua para quienes no han nacido para las generaciones y eso es muy costoso ese costo tiene que ser cubierto y entonces viene una pregunta que es propia de la economía política o en general de la política es la pregunta de ¿y quién paga ese costo? deberíamos garantizarnos que se pague de una forma justa o sea los que tienen más que paguen más los que tienen un poco menos pues que paguen un poco menos y los que no pueden pagar no deben pagar así de sencillo ¿verdad? pero hay que plantearse esa pregunta si queremos en Costa Rica limpiar los ríos contaminados ¿cuánto cuesta limpiar los ríos contaminados? ¿quién va a pagar el que limpiemos los ríos contaminados? ¿queremos darle tratamiento al agua? ¿cuánto nos cuesta darle tratamiento las aguas hervidas las aguas sucias? ¿cuánto nos cuesta eso? ¿quién va a pagar eso? entonces digamos yo como me pongo ahora así en mis zapatos de economista y entonces lo que yo diría es como economista siento que tenemos el deber de aportar insumos de conocimiento insumos desde la teoría e insumos técnicos y metodológicos para poder cuantificar estas cosas nos toca proveer técnicas que permitan cuantificar entendiendo muy bien que hay cosas que son incuantificables o sea cuando la piñera arrasa hectáreas de bosque deberíamos cobrarle cobrarle caro que haya arrasado esas hectáreas de bosque pero tengamos claro que el bosque tiene un valor que no es cuantificable o sea hay cosas en un bosque y particularmente en un bosque tropical húmedo cuya biodiversidad es tremendamente rica hay cosas ahí que nunca podremos cuantificarlas ahí los economistas jamás podremos resolver cómo cuantificar eso porque sencillamente es incuantificable pero entonces nos queda digo yo como economista me pongo en esos zapatos en este momento pues sí tenemos ese deber proveer esos insumos que al final de cuentas serán simplemente insumos para algo que en el fondo inevitablemente es una lucha política porque esto no es un asunto de cáteras universitarias ni de artículos científicos ni de técnicas estadísticas no no es eso esos son nada más insumos en el fondo es una lucha política es una pelea que tenemos que dar la defensa del agua como derecho humano universal y equitativo es eso una lucha política tenemos que darla y uno como economista pues lo que tiene que asumir es un cometido muy modesto y muy chiquitillo que es tratar de dar algunos insumos que contribuyan a esa lucha y aquí termino muchas gracias gracias el solino seguidamente tiene la palabra Sandra Salazar directora del despacho de la presidencia ejecutiva de Acueductos y Alcanzarillados muchas gracias Eva está en documentos y dice Waterlat bueno muy buenos días yo les agradezco muchísimo la posibilidad de venir a compartir un tiempito con ustedes estuve el primer día no me pude quedar lamentablemente pero bueno aquí vine sobre todo porque este espacio iba a venir doña Yamilia de Astorga presidenta ejecutiva ella si estuvo el martes no podía venir hoy entonces vengo como a compartir con ustedes algunas apreciaciones que si son muy mías debo decirlo utilizando información que es institucional pero que son observaciones que yo he podido hacer a partir de mi experiencia en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcanzarillados el AIA que es una experiencia de dos años y medio yo trabajé por más de 13 años en una ONG de este país bueno en realidad que tiene perspectiva trabajo regional en Centroamérica había estado antes en una institución pública y regreso a la institucionalidad pública de nuevo entonces para mí ha sido una experiencia realmente muy rica en términos de una aproximación distinta de la que tenía cuando estaba en la ONG desde los movimientos sociales desde organizaciones sociales trabajando con comunidades con grupos y ahora entrar a una institución que tiene en este país un trabajo que es clave tiene a cargo el servicio de agua potable y de saneamiento que es un servicio vital que es un servicio que además se financia con tarifas no se financia con presupuesto nacional sino todo es a partir de tarifas y de empréstitos entonces tiene como características como institución autónoma tiene características que son diferentes a lo que es el gobierno central y además es una institución que tiene una función rectora en lo que son servicios de agua potable y saneamiento es decir que tiene que velar por lo que hacen otros operadores en el país entonces en realidad de nuevo me enfrento digamos a una realidad que es muy muy rica muy vasta en términos de lo que implica la labor y la función de una institución como esta ¿verdad? así como tenemos otras en electricidad en otro tipo de servicios me encuentro al llegar ahí a la IA me encuentro con una institución que tiene ya ahorita 56 años que tiene un trabajo que siento yo que va como por inercia ¿verdad? después de muchos años lleva un rumbo que se ha instaurado desde administraciones anteriores y desde divisiones políticas anteriores y que creo yo que se ha quedado bastante rezagada en cuanto a las necesidades del país ¿verdad? a mí me parece que hay una serie de cambios que se necesitan y que ya no son solo cambios vistos desde una institución sino cambios con visión de país y sobre eso es que quisiera hacerles mis observaciones creo que bueno doña Yamila Astorga como presidenta ejecutiva con quien yo trabajo directamente creo que le ha tocado ese desafío ¿verdad? ese compromiso de identificar cuáles son esos puntos ¿verdad? esos puntos críticos que hay que tocar para generar otras dinámicas para agilizar lo que tiene que ver con la infraestructura por ejemplo lo que tiene que ver con política pública lo que tiene que ver con el financiamiento de los programas ahí ha habido digamos un gran desafío una gran carrera por tocar esos puntos y decir bueno podemos por lo menos dejar algunos cuestionamientos y dejar algunas rutas direccionadas de manera diferente a como ya venían ahorita yo solo les voy a presentar bueno vamos a ver qué tan rápido lo puedo hacer presentar alguna información que es de la institución bueno de país y de institución que me permita después hacer mis observaciones porque como les digo son observaciones desde mi experiencia desde mi vivencia en la institución ¿verdad? no desde un estudio ni nada pero sí desde una experiencia y desde una posición donde tengo una panorámica bastante también bastante amplia ¿verdad? que es desde la presidencia ejecutiva entonces con respecto al servicio de agua potable la otra tenemos el servicio está repartido por decirlo así entre varios operadores está el AIA que ustedes lo pueden ver en las bolitas color celeste la cobertura que tiene en todo el país tenemos los sistemas comunales que son asociaciones asociaciones privadas digamos dentro de lo que es la legalidad digamos el sistema privado pero que cumplen con una función pública que cumplen con un servicio público y que tienen más bien una naturaleza mixta porque además tienen un convenio de delegación con el AIA y tienen responsabilidades y atribuciones que tienen que ver con esa labor de servicio público están los sistemas municipales en este país hay 29 municipalidades que prestan servicios de agua potable ¿verdad? y este bueno en los cuantos acueductos comunales contabilizamos casi 1500 acueductos comunales y 16 216 sistemas de la AIA tenemos una cobertura de un 91,8% de población en total digamos de todos los operadores esa es la cobertura de país y ahí están los porcentajes de cobertura por cada uno de los operadores que les mencioné el AIA tiene una cobertura de un 47% que son 2 millones 290 mil pasaditas de población las municipalidades que tienen una cobertura de un 14% la empresa de servicios públicos de heredia que es también una institución creada para desde una ley específica para dotar de servicios de agua potable que tiene ah mira ahí no está el porcentaje no se ve pero es como un 4% lo que tiene la empresa de servicios públicos de heredia las asadas que tienen un 30% de la población hasta el año pasado hablábamos de un 25 27% pues el último dato que tenemos es de un 30% conforme crece la población pues también crece ese porcentaje y otros y otras formas de cobertura que se salen de estas que hablamos que son más que todo como muy específicas muy locales para poblaciones pequeñitas la que sigue hay en cuanto a inversión hay inversión sobre todo digamos una concentración de inversión en áreas urbanas por supuesto porque es donde está la mayor parte de la población pero se está haciendo un esfuerzo importante en esta por lo menos en esta experiencia que yo tengo de los últimos dos años y medio por cubrir por ejemplo por desarrollar infraestructura en comunidades indígenas en este momento hay 30 proyectos en comunidades indígenas que están en proceso en zonas costeras donde la situación es también muy crítica porque hemos tenido disminución de lluvias por lo menos una sequía de tres años que afecta sobre todo las zonas bajas las zonas calientes y donde hay aprovechamientos de pozos que están en la costa donde se salinizan además los pozos entonces hay una priorización ahorita en proyectos costeros y zona rural esas son como las inversiones y ahí está un monto que ronda los 500 mil millones de colones la inversión que está en curso en este momento en el país seguimos bueno son alrededor de 400 proyectos el dato que les daba de casi 500 mil millones de colones ya estamos hablando de la inversión desde el instituto bueno de la IA acueductos circantarillados y como ustedes ven es una inversión distribuida en todo el país seguimos bueno esto es un ejemplo de un proyecto muy importante que es el acueducto que le trae agua a la gran área metropolitana donde tenemos concentrada la mayor parte son como la mitad de la población que está en la GAM me parece y este proyecto es un proyecto de ampliación del acueducto y nada más como son 300 millones de dólares como para que ustedes den una idea de todas las etapas que sigue el proyecto y del volumen digamos estamos hablando de 2.500 litros por segundo que se estarían ampliando digamos para la gran área metropolitana y se estaría ampliando en una cobertura de unos 500 mil habitantes más y el proceso que lleva a eso que no lo vamos a detallar ahorita la siguiente este es un ejemplo bueno así como les puse el ejemplo de la gran área metropolitana este es un ejemplo de un proyecto que se está desarrollando en la zona costera de Santa Cruz que es un cantón de la provincia de Guanacaste en el pacífico norte del país y que es un proyecto que tiene una característica interesante porque se está realizando o sea se ha venido construyendo en forma conjunta con los acueductos comunales que son 14 asadas 14 acueductos comunales que están participando más varias instituciones que están aportando por ejemplo en el análisis del acuífero que están aportando en cuanto a el monitoreo de los pozos digamos que explotación que aprovechamiento hay en esa zona pozos legales pozos ilegales que hay que cerrar en cuanto cuáles pozos hay que cerrar y también con el ministerio de agricultura el ministerio de salud y otras instituciones que participan de manera que se está trabajando en un plan de manejo integral del acuífero y en un proyecto de construcción de un acueducto un mega acueducto costero pero de manera conjunta con fuerzas locales y la institución que es lo que le llamamos alianza público comunitaria que es una propuesta digamos que la IA está en este momento explorando que está experimentando y que se quiere duplicar se quiere perdón replicar en otras zonas pensando en abrir digamos esos espacios más participativos otro de los énfasis que ha tenido digamos que tienen en este momento las políticas institucionales y las prioridades institucionales es el fortalecimiento y el impulso a los acueductos comunales se elaboró una política nacional para el fortalecimiento y la organización de los acueductos comunales esa política se construyó en conjunto con las organizaciones ¿verdad? con las asadas y hay un plan de implementación que que consta de de varias cosas de varios elementos que es por ejemplo la caracterización de las asadas hay todo un sistema informático digamos para y todo un trabajo de campo para recoger esa información y ponerla ahí a disposición de las mismas asadas y de la institución hay un plan de capacitación hay todo un trabajo de integración también para llevar los acueductos comunales a niveles de organización de segundo grado la que sigue y nada más como para cerrar aquí con la parte de saneamiento porque hasta aquí les he comentado un poco lo que es el servicio de agua potable en cuanto a saneamiento el país si tiene un rezago importante ya el otro día doña Yamile lo comentaba no sé si hay mucha gente que estuvo el martes pero ya hablábamos que esa es una de las deudas de los pendientes que tiene este país todo el trabajo de saneamiento si ustedes ven comparativamente con la región Centroamérica y Caribe vemos que Costa Rica tiene apenas un 26% de cobertura y ahí incluyendo con tratamiento y sin tratamiento ¿verdad? entonces y si vemos comparamos con los otros países estamos muy ¿verdad? muy rezagados en realidad la siguiente en esta ustedes pueden observar que es lo que tenemos en cuanto a cobertura con tratamiento y sin tratamiento con sin planta de tratamiento tenemos un 9,4% con tratamiento con plantas de tratamiento ¿verdad? tenemos un 12% con tratamiento privado que son por ejemplo los condominios que tienen sus plantitas de tratamiento ahí hay un 6,4% y letrina un 1,6% digamos ahí podemos seguir pues nada más ya para terminar digamos por lo menos la presentación y darles como mis observaciones creo que lo vamos a dejar aquí por el tiempo ¿verdad? Juan Carlos bueno las observaciones que quería hacer a partir de digamos de de estos datos muy generales ¿verdad? y muy en carrera pero es que a mí me parece que en este país estamos necesitando un mayor esfuerzo en cuanto diagnóstico de necesidades y de capacidades y cuando digo diagnóstico necesidades y capacidades no es una tarea solo de la IA es una tarea una tarea en la que participan universidades participan otras instituciones hay que conocer mejor las fuentes de agua conocer las capacidades locales de gestión del recurso hídrico la demanda del servicio ahí hay hay mucho por hacer todavía en cuanto al conocimiento de la demanda y del crecimiento que se está dando poblacional y de sectores productivos en ciertas zonas la capacidad financiera y de ejecución de la IA hay todo un trabajo que hacer en cuanto a la capacidad financiera y de ejecución de proyectos de la IA porque como les decía me parece que hay un rezago en ese sentido de hecho lo que es saneamiento se tiene que financiar por préstamos porque no hay como financiarlo digamos las tarifas no incluyen el saneamiento entonces ahí hay un gran pendiente y todo esto confluye digamos en el trabajo de planificación me parece que también hay un trabajo que apenas es incipiente en cuanto a la relación con comunidades y la apertura de espacios participativos en el marco de las agendas locales o sea el agua es un servicio vital para las comunidades y tiene que ser parte de las agendas locales entonces la institución me parece a mí no debería verse en forma aislada sino que tendría que verse en forma articulada con esos actores locales llámese organizaciones comunales o llámese las oficinas de las instituciones ahí en las regiones y en lo local el otro punto que quisiera señalar es la articulación entre instituciones con gobiernos locales y con universidades la articulación para qué bueno para por ejemplo para el manejo de los acuíferos para los planes y los programas de protección del recurso hídrico y sobre todo para poder colocar esas prioridades de protección del recurso hídrico en los planes reguladores territoriales ¿verdad? que eso ahí tenemos ¿verdad? ahorita no podríamos desarrollarlo pero ahí tenemos un gran nudo cómo el recurso hídrico se está contemplando en la planificación territorial el fomento de la cultura del agua ¿verdad? no presenté la lámina ahí traía una lámina pero ese fomento es desde la educación formal en los centros educativos pero también en las comunidades también con campañas de sensibilización ¿verdad? hay un trabajo que también es muy incipiente en este país y a mí me parece que nosotros acá en Costa Rica hemos o sea también vamos por inercia con el tema del agua ¿verdad? estamos como acostumbrados a que abrimos la llave y ahí está el agua en el tubo y agua potable agua de calidad potable ¿verdad? estamos acostumbrados además de que hay unas instituciones ahí que se encargan de hacerlo pero me parece que no se ha asumido el compromiso de lo que implica proteger el agua de lo que implica también asignar digamos las responsabilidades por ejemplo en cuanto a quién paga ¿verdad? quién paga por lo que decía Luis Paulino hace un rato ¿verdad? por cuando hay contaminación o quién paga por realmente por proteger el agua quién paga por los diferentes aspectos que implican el servicio de agua potable y saneamiento también y por último y ya cierro acá perdón si me extendí es que me parece que estamos necesitando como un foro nacional que permita relacionar o articular e intercambiar toda la información que se maneja en este país relativa al recurso hídrico y relativa a los servicios de agua potable y saneamiento un gran foro permanente que facilite el intercambio de información pero que también favorezca la toma de decisiones bien fundamentadas y bien también consensuadas a nivel país eso sería gracias gracias Sandra y seguidamente va a ser uso de la palabra don Alejandro Chacón Porras presidente de la asada de Santa Rosa de Paz bueno muy buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias en nombre de mis compañeros y compañeras de la asada de Santa Rosa de Paz por la invitación particularmente al doctor Luis Polino Vargas Olís también a la Universidad Estatal a Distancia y bueno todas las instituciones que forman parte de esta actividad definitivamente muy contento y voy a tratar de ser lo más concreto posible en vista del montón de aportes valiosísimos que se han generado en esta y en las otras mesas y tratar de no redundar mucho en lo que aquí se ha dicho ¿verdad? quisiera tratar de que lo que aporte pueda ser relevante en alguna medida y sumarse a todo ese conocimiento colectivo que aquí se está manejando que me gustaría empezar por ahí yo creo que la mejor forma de luchar unidos y unidas por la defensa por la protección del recurso hídrico empieza por acá por algo que no va a poder privatizar ninguna medida que es el conocimiento colectivo la sabiduría colectiva esa sabiduría colectiva que yo veo reflejado un poco en la asada en la que yo trabajo y que me gustaría compartir un poco con ustedes y bueno para empezar tal vez lo complicado de esta tarea del día de hoy es que hablo por lo menos en este momento en nombre de muchísimas asadas del país ya veíamos los datos un contingente muy importante de operadores son asadas son organizaciones muy importante también la gran cantidad de población a la que le da el servicio las asadas y yo creo que la característica principal y por eso lo difícil de esta tarea de hoy es reconocer y tratar de entablar puntos principales ideas principales de una realidad que tienen las asadas que es a fin de cuenta lo que refleja lo que es este país la diversidad tenemos una gran diversidad en cuanto a la realidad de nuestras asadas tenemos asadas que tienen que luchar día a día contra la contaminación de las piñeras y el bromacil tenemos asadas que tienen que luchar día a día contra la presión de los grandes desarrolladores tenemos asadas que comparten una historia de lucha junto a sus comunidades y esa diversidad que se refleja en nuestro país que es el testimonio de la grandeza de nuestro país se ve también reflejada en las asadas ya veíamos el mapa el mapa prácticamente en todos los rincones del país tiene acueductos comunales y toda la realidad son diferentes entonces bueno voy a tratar de englobar con algunas ideas generales una realidad que es diversa de por sí las asadas bueno comentarle rápidamente yo provengo de una asada ubicada en el cantón de Poas nosotros tenemos 370 abonados es una asada relativamente pequeña ustedes podrán encontrar asadas de 150 abonados de 1500 abonados nosotros andamos alrededor de los 370 y tenemos que cumplir con las tareas que nos corresponden pero más allá digamos de la creación legal de esa realidad mixta que tienen las asadas como sujetos de derecho privado pero brindando un fin público yo creo que el origen mismo hay que buscarlo en de dónde vienen las asadas porque legalmente la asada Santa Rosa existe desde hace aproximadamente 30 años pero sin embargo la asada Santa Rosa administra un acueducto comunal construido por nuestros abuelos y abuelas desde hace más de 70 años es decir en aquellos lugares donde el Estado no proveía el servicio a los cuales el Estado no llegaba nuestros abuelos y abuelas sin maquinaria de gran capacidad se metieron en la montaña se metieron a trabajar llevaron gran cantidad de materiales y lograron construir acueductos comunales de gran capacidad entonces eso es primero lo que tenemos que reconocer esa historia que compartimos y de la cual debemos sentirnos orgullosos de personas que tuvieron hace décadas la visión de proveernos de la infraestructura por lo menos básica para tener acceso al agua potable estaba comentando yo ahora antes de entrar al foro que bueno en algunos trabajos que me tocó hacer de la universidad me encontré por ahí en algún momento en las municipalidades lo que se llamaba la figura del juez de aguas el juez de aguas era aquella persona que llegaba y limpiaba los caños de hojas y de otras cosas para que el agua pudiera llegar a las distintas comunidades pero bueno eso es más o menos la realidad que nosotros tenemos de la asada y la historia de esa herencia que yo creo que es importantísimo rescatar ¿por qué? porque esto transgrede un poco la parte y es una cosa a la que quiero llegar más adelante la parte cultural a fin de cuentas que es un problema gravísimo que tenemos que es el tema cultural las asadas y esa historia del manejo y de la construcción colectiva de los comunales pasa por romper un poco esa cultura de que todo lo provee el Estado de que entonces que como eso es público eso lo maneja el Estado yo no me meto la gestión comunitaria del agua es clave y solo las personas que saben lo que les ha costado la lucha por el agua van a cuidar de forma efectiva ese recurso yo quería comentar algunas cosas y creo que vamos a coincidir muchísimo con doña Sandra Salazar porque a fin de cuentas nos movemos en el mismo espacio que es el tema de las tensiones y a fin de cuentas también la mesa lo menciona las tensiones que tenemos con la institucionalidad pública y yo creo que el primer problema como les decía empieza por lo cultural por cómo hemos sido educados y educadas yo cuando estaba en la escuela todavía fui de esa generación que nos decían que el agua era un recurso inagotable muchísimos escuchamos eso yo espero que haya sido de las últimas generaciones en escucharlo pero en la escuela todavía nos decían eso entonces hay muchísimas personas que aún mantienen esa idea de que el agua es un recurso inagotable nuestra tarea fundamental y que he dicho que lo veo también incluido ahí en la política de asadas es la parte de formación pero una formación que no sea únicamente desde lo académico que no nos instruya nada más desde las perspectivas legales procedimentales administrativas sino que también nos saque de esa zona de confort y esa perspectiva antropocéntrica de esa perspectiva antropocéntrica del manejo del agua ¿verdad? entonces no sólo nosotros y nosotras tenemos el derecho de utilizar el recurso el recurso también debe ser enfocado y debe ser preservado para el mismo ciclo de la naturaleza yo creo que eso nuestros abuelos y abuelas lo comprendían perfectamente es parte de esa sabiduría colectiva tensiones con la administración con la institucionalidad pública como les decía empieza desde las desde las instituciones educativas pero también lo hemos reflejado ya por ahí lo decía el compañero Albino Vargas con el tema del personal que a veces encontramos en AIA definitivamente yo tengo que reconocer que la postura de doña Yamile de Astorga y de la actual administración de la AIA ha sido diferente con las azajas creo que hay una posición diferente pero aún hay muchísimo por hacer nosotros todavía nos encontramos en AIA con funcionarios que cuesta que nos atiendan una llamada algo tan simple y que es el trabajo personas cuesta que nos atiendan una llamada que a veces se ve a los acueductos comunales por debajo del hombro se les ve allá se les excluye no se les da la atención de vida se les saca de ciertas discusiones por considerar que no tienen la formación técnica o la capacitación técnica y yo creo que eso es una tarea fundamental que quería apuntar acá que es la necesidad de que podamos hacer coincidir la sabiduría colectiva el empirismo con las capacidades técnicas porque yo he visto muchas veces discusiones entreazadas en diferentes foros que hemos tenido y se excluye perdón a personas muy valiosas con mucha iniciativa con mucho deseo de colaborar simplemente porque tienen sexto de la escuela nada más simplemente porque no tienen alguna formación específica en un área de las ciencias y no o sea yo creo que aquí es muy importante y creo que en nombre de las asadas es necesario señalar eso es urgente la inclusión incluir aquellas personas que tienen muchísima voluntad que tienen muchísimos deseos de colaborar que conocen verdad ustedes tal vez han escuchado hablar de los populares baquianos a veces uno tiene que meterse a la montaña tratar de buscar alguna fuente de agua y no saben ni por dónde agarrar y entonces nos valemos de esas personas que conocen la montaña que saben cómo funciona la montaña que la respiran y que le dicen a uno por aquí sale el agua y entonces de esas personas es a las que tenemos que integrar verdad esas personas que reconocen y que le dicen a uno junto a un funcionario técnico o algún arquitecto ingeniero vea la forma más efectiva de hacer esta toma podría ser esta ¿por qué? porque yo conozco esa naciente porque yo he estado ahí entonces ojalá que podamos llevarnos esa idea de combinar el empirismo de esa gente que tiene toda esa voluntad también con los criterios técnicos y científicos por supuesto tensiones con la institucionalidad pública desde luego que con los gobiernos locales tenemos muchísimos problemas por lo menos nosotros en la sala de Santa Rosa tenemos muchísimos problemas con los gobiernos locales con nuestro gobierno local en la municipalidad de Paz que tal quizás algunos de ustedes ya sepan que tiene siete procesos judiciales pendientes un alcalde que tiene siete procesos judiciales pendientes entre ellos uno por desacato a la sala constitucional un desacato a un voto de la sala constitucional que le ordenaba ciertos procedimientos específicos en el tema de proyectos urbanísticos entonces es realmente difícil un cantón que no tiene plan regulador entonces de pronto nosotros empezamos a sentir presión constante sobre nuestras fuentes de agua porque nuestro gobierno local no tiene y no se ha preocupado por crear un plan regulador porque claro entre más vacía esté la normativa es mucho más fácil para otras cosas entonces es realmente complicado trabajar en esas circunstancias tenemos presión por supuesto de los desarrolladores grandes desarrolladores que llegan a ofrecer las mil maravillas ¿verdad? a cambio de que se les dé prioridad eso es realmente complicado a la hora de manejarlo y yo creo que también tenemos mucha presión por parte de los propietarios de fincas porque por lo menos de la experiencia que yo tengo ningún propietario de finca quiere tener una naciente en su terreno ya conocemos los radios de protección conocemos la diferente normativa y nosotros por lo menos en el caso particular de nuestras hemos tenido que incluso desarrollar procesos legales que toman años que toman gran cantidad de recursos por algo que no debería ser por algo que nosotros deberíamos tener incorporado en nuestra cultura que es la protección del recurso hídrico por eso a mí y quisiera hacer ese paréntesis me preocupa tanto a veces el proyecto este de nueva constitución porque entonces si no tuviésemos una constitución que protege que clava fuertemente el derecho a un ambiente sano y a la no regresión ¿qué estaría pasando por ejemplo con el proyecto de ley en la asamblea legislativa y con la regresión en los radios de protección? yo creería que bueno que habrían intereses muy poderosos intereses económicos muy poderosos deseosos de relativizar el tema de la defensa del recurso hídrico y de esos radios de protección como les decía bueno tensiones problemáticas con el funcionamiento del AIA a veces cuesta realmente a pesar de ese intento de modificar las cosas bien lo decía doña Sandra son 30 años o más de una política trabada de una política de ver por debajo del hombro los acueductos comunales y bueno yo también quería agregar la parte por supuesto de la normativa legal hay todo un marco procedimental un marco administrativo que la parte de formación es sumamente necesaria muchísimos compañeros y compañeras de asada ni siquiera conocen cuál es el marco normativo al cual se tienen que apegar y eso es necesario trabajarlo por demás yo no quería extenderme mucho quería agregar dos cosas muy necesarias una idea que siempre le he escuchado don Luis Polino y que es necesario retomar es la eficiencia en la prestación del servicio por parte de las asadas nosotros los entes públicos y los entes comunales debemos apropiarnos de ese discurso de la eficiencia la eficiencia no es sólo del sector privado no puede y no debe ser sólo del sector privado nosotros por lo menos en nuestra asada nos hemos preocupado por ser eficientes y ser eficientes no es pensar nada más en la parte económica es atenderle una llamada a la gente atenderle una preocupación a veces la gente sólo quiere que la escuchen que tiene una duda que tiene un temor respecto al servicio una preocupación eso es muy importante la eficiencia cumplir con los horarios que si se revienta un tubo a nosotros nos pasa constantemente es prácticamente la mayor parte de nuestro trabajo que si se revienta un tubo atenderlo lo más rápido posible a veces uno ve casos y situaciones donde la gente se queja se reventó el tubo y pasé cinco o seis don Luis Paulino ha pasado días enteros sin servicio en su casa y ni siquiera le responden una semana ¿verdad? entonces imagínense ustedes nosotros por ejemplo este año coordinamos con la municipalidad se arregló una carretera en el sector donde nosotros brindamos servicio y coordinamos ¿para qué? para que pudiésemos pasar todas las tuberías y hacer las conexiones necesarias antes de que asfaltaran la carretera porque una de las quejas que ustedes encontrarán en la calle sobre el AIA es miren arreglaron la carretera y de atrás viene el AIA rompiendo para meter un tubo cosas como esas con un poquito de coordinación institucional que ya se mencionaba aquí se cambian y eso empieza a cambiar la mentalidad de la gente empieza a romper ese discurso de la eficiencia solo en el sector privado y empieza a darnos a nosotros herramientas para defender no solo lo público estatal sino lo autogestionado la gestión comunitaria es decir desde las comunidades podemos administrar nuestro recurso hídrico sin que tenga que venir ningún privado a hacer eso nosotros podemos es una cosa que tenemos que irnos grabando en la mente y ya para terminar pues simplemente quería dejar ese mensaje de la formación yo creo que aquí la palabra clave siempre va a ser formación conocimiento colectivo unidad 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 la diversidad eso es fundamental muchísimas asadas hoy están haciendo algo muy bonito que es crear uniones de asadas ya tenemos por ejemplo el caso de Unaguas en Grecia que son todas las asadas del cantón de Grecia unidas en una sola hemos tenido la oportunidad de conversar ya con federaciones de asadas o con intentos de federaciones de asadas de gente que quiere compartir todo ese conocimiento y bueno enfocarnos en todos los aspectos me parece valiosísima la política de saneamiento me parece valiosísimo el enfoque a la formación de niños y niñas pero también enfoquémonos a todas las personas verdad por ejemplo con cosas tan básicas como tener claro cómo se separan los alimentos cómo se recicla cómo se separan que no agarremos la latita de atún que a veces trae mucho aceite y entonces de pronto la echemos ahí junto con todo lo que lavamos verdad que busquemos los productos adecuados también para nuestra limpieza en el hogar con cosas tan simples podemos ir cambiando eso yo cierro les agradezco muchísimo y reiterar esa idea unidad unidad en esa diversidad tan grande y tan linda que tiene este país y realmente reivindicar esa idea de que las comunidades pueden administrar su recurso de forma eficiente de forma democrática y de forma amplia teniendo en cuenta también a la naturaleza por supuesto no estamos aquí solos no somos el centro del universo muchísimas gracias muchas gracias Alejandro y para cerrar esta mesa seguiría Heidi Murillo bueno buenas tardes muchas gracias por el espacio tanto a Waterlat como a la Internacional de Servicios Públicos y los compañeros y compañeras de la UNED que están en la organización de este evento tan grande tan ambicioso y en realidad es un honor estar acá compartiendo con ustedes yo voy a hablar sobre las propuestas las distintas propuestas que tenemos a nivel de Costa Rica para resolver los conflictos que ustedes han escuchado me imagino que por largas horas durante toda esta semana verdad y que inclusive hoy en la mañana también se ha estado hablando tal vez voy a hacer un repaso así rápidamente sobre la situación verdad antes nos hablaba Ana Julia sobre el conflicto que hay en Guanacaste por el recurso del agua incluso Sandra también exponía ese proyecto al mismo que se refería Ana Julia verdad que está causando fuertes conflictos porque las comunidades sienten que se está yendo hacia proyectos de desarrollo inmobiliario desarrollo hotelero etcétera verdad que utilizan nuestra agua para regar canchas de golf mientras tanto las comunidades se les está salinizando los pozos o se están agotando sus fuentes verdad entonces en Guanacaste tenemos alta conflictividad sobre todo por eso también hay monocultivo de melón y otros sin contar la sequía que azota cada verano verdad y en la zona norte donde soy yo ahí tenemos igual de todo sucede en la zona norte de todo sucede en la zona norte la última mina que en algún momento este tuvimos estaba en la frontera norte verdad pero ahora estamos con una industria tan extractiva y tan dañina como la minería pero mucho más masiva como es la piña ya ustedes han escuchado sobre sus impactos pero además también tenemos decenas de proyectos hidroeléctricos en nuestras cuencas y la proliferación de cooperativas este a nivel local que han surgido como una respuesta desesperada de las comunidades por resistir a la agresión que la IA y las imposiciones que la IA ha tenido históricamente porque si bien es cierto la política que Sandra antes nos expuso en la cual yo personalmente participé en su formulación no es suficiente empezando porque falta a partir de esa política reformar el reglamento y eso no ha sucedido y es un compromiso de doña Yamilet y eso no ha sucedido y no siento que vaya a suceder en este gobierno eso falta y eso es el caballo de batalla de IA para imponerse sobre los acueductos y entonces las cooperativas que para mí digamos son un portillo muy peligroso para la privatización porque las transnacionales pueden agarrar ese portillo para decir de ahí no las cooperativas son empresas y en Costa Rica aunque son de economía social y solidaria en Costa Rica las cooperativas son empresas entonces es muy jodido tener esa figura funcionando ¿verdad? pero también yo comprendo la desesperación de nuestros dirigentes locales ante estas imposiciones ¿verdad? y bueno en el norte-norte también tenemos nosotros sufrimos sequía para que ustedes se hagan una idea esta es la cuenca del río San Carlos cada puntito rojo es que casi no se distingue entre los rojos y los anaranjados cada puntito rojo es un proyecto hidroeléctrico que está en marcha o sea está funcionando en la cuenca del río San Carlos y los anaranjados que son como unos 13 son proyectos hidroeléctricos que vienen de camino o que se están tramitando ninguno de esos nuevos vamos a permitir que sucedan a como tampoco estamos permitiendo que sucedan en la zona sur pero entonces para que ustedes vean el nivel de planificación que tienen nuestras cuencas es nulo ¿verdad? Antes hablaba Luis Paulino de cuánto era el costo del saneamiento bueno por ejemplo este dato solo para sanear el Golfo de Nicoya se requieren por año 253 millones de colones y de dónde sale ese dinero todavía no hay una digamos una fuente clara de dónde salga eso aquí en la GAM en el gran área metropolitana está toda la expansión urbana que presiona hacia las áreas de recarga incluso en los gobiernos anteriores de Oscar Ares y Laura Chinchilla atajamos más de seis decretos que intentaban ampliar ese anillo de contención donde están todas las áreas de recarga de la mitad de la población de Costa Rica ¿verdad? y esas amenazas pueden surgir en cualquier momento ¿verdad? nuevamente y más de cinco mil pozos ilegales y clandestinos aquí a nivel del gran área metropolitana antes hablaba el compañero Terra sobre el DIQUIS ¿verdad? que es un megaproyecto hidroeléctrico de 600 megas que se está planteando para el sur con todos los impactos no sólo ambientales de cualquier megaproyecto hidroeléctrico sino también los impactos a nivel de nuestras comunidades indígenas las cuales no han sido consultadas por el momento y no sabemos en qué momento lo van a hacer pero está detenido gracias a la consulta indígena ¿verdad? y también allá hay igual monocultivo de piña y monocultivo de palma africana en el Caribe ya ustedes escucharon bien escucharon a 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 escuchado a 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 inundado. En la misma época hemos encontrado, hemos visto las dos cosas en un territorio tan pequeño como es nuestro país. En el sur, como les decía antes, también conflictos con proyectos hidroeléctricos en proceso y por aquí andaba también el compañero de Guasimal, que es un conflicto fuerte por proyectos de riego. ¿Qué significa todo esto? Que en realidad no hay ningún tipo de planificación del agua, se dan concesiones al que paga más, porque en el sur, por ejemplo, se prefirió la concesión de la piñera a un proyecto hidroeléctrico, entonces también hay conflictos por proyectos extractivos. Voy a avanzar acá. ¿Qué es el problema de Costa Rica? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que es el principal problema? Bueno, primero que todo, tenemos una rectoría muy débil en agua, ¿verdad? Y un fuerte traslape de competencias. Desde la ley de aguas que tenemos en este momento, data de 1942 y ha sufrido una serie de reformas y ha habido otras leyes, otros reglamentos, decretos, etcétera, 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 que han terminado en un gran traslape de competencias, que muchas se contradicen entre sí, ¿verdad? Tenemos más de 22 entidades competentes, entre comillas, ¿verdad? Pero hay fuertes vacíos, como les decía antes, traslape, duplicidades, poca coordinación, bajos presupuestos, lo que decía también Luis Paulino sobre la parte económica, ¿verdad? Ausencia de inversión, fiscalización, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un conflicto, qué sé yo, una tabla ilegal, vamos al SINAC o una contaminación, hablemos de una contaminación, vamos al Ministerio de Ambiente y nos dicen que no, que es en el Ministerio de Salud, vamos al Ministerio de Salud, que no, que es con AIA, que no, que es con el otro, y con el otro, y con el otro, y ninguna institución le da soluciones reales a nuestras comunidades y a los conflictos. Eso es lo que está sucediendo en este momento. También tenemos pobres instrumentos de gestión, ¿verdad? Todos están casi que en planes estratégicos o reglamentos, poca participación ciudadana, casi que hay dos experiencias de participación, una en Guanacaste y otra por la zona de Los Santos y las asadas, ¿verdad? Pero las asadas lo que hacen es gestionar el servicio. Una que otra se sale de ese canasto y, digamos, gestiona un poco las áreas de protección y tal, pero en general la gente tiene poca participación en la gestión. Y también hay un distanciamiento entre las normas, digamos, a nivel internacional y las locales. Por ejemplo, no tenemos en este momento un reconocimiento explícito del derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la crisis que nosotros vivimos es el resultado del agotamiento del modelo. ¿Cuál modelo? Bueno, primero que todo el modelo económico, ¿verdad? Que es el que nos impone todos estos proyectos. Y por otro lado, también el modelo institucional, que ha resultado en esta maraña que les expliqué anteriormente. Ante esto, nosotros, como un fuerte sector del movimiento ambientalista y otras organizaciones, tenemos tres propuestas, ¿verdad? La primera y casi que es estratégica, es una reforma a nivel constitucional que declare el agua como bien de dominio público y como derecho humano, ¿verdad? Eso nos va a proteger un poco de lo que hablaba Albino, ¿verdad? De los tratados internacionales, porque la Constitución sí está por encima de los tratados internacionales. Las leyes no, ni menos la jurisprudencia de nadie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese proyecto es impostergable, sin embargo, tiene 12 años de estar paralizado por el partido, digamos, más duro de la derecha, según ellos, el movimiento libertario, que ha sido como el payaso que se ha comido la bronca para que la derecha impida esta reforma. Eso por un lado. Por otro lado, también está la ley para el fortalecimiento de las asadas, que es un poco esa política que para nosotros no es suficiente tenerlo en una política que cualquier presidencia ejecutiva la puede cambiar, ¿verdad? Nosotros necesitamos una ley, además, ni siquiera reformando el reglamento, nosotros consideramos que se necesita una ley. Había una federación de asadas que había propuesto un texto, pero la presidencia ejecutiva anterior le cayó con un texto sustitutivo que es absolutamente lesivo, así que es elevar al rango de ley el reglamento actual, que eso no es admisible, pero igual está dentro de nuestra agenda promover una ley de fortalecimiento de las asadas. Y el tercer proyecto, el proyecto para la gestión integral del recurso dígico, que se lo presentamos por iniciativa popular, y en este momento también hay intentos de aprobar otro texto que lo propuso el Partido de Liberación Nacional, que ese tenemos que tenerle mucho cuidado y hay que verlo con una visión muy crítica, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente por dónde van a salir, probablemente a ese era el que se refería antes al vino. ¿Qué tiene que contener? ¿Qué tiene que contener? ¿Qué es importante que contenga estos proyectos? Bueno, aquí voy a hablar rápidamente de algunos aspectos porque creo que no me va a dar tiempo para todos. ¿Ya? Bueno, tres minutos. Otro, el reconocimiento del derecho humano al agua y establecer el abastecimiento poblacional como uso prioritario. Eso está en nuestra propuesta. El agua tiene que ser primero para la gente y después ver cómo se planifica el resto de los usos. Primero, otro es el tema de los recursos, ¿verdad? Es importante fortalecer el Tribunal Ambiental Administrativo, obligar a todos los desarrollos a que hagan estudio de impacto ambiental porque en este momento no lo hacen y obligar a las municipalidades a limpiar los ríos. Ordenar la institucionalidad, ¿verdad? Porque en este momento ni siquiera se pueden ejecutar recursos que ya existen del canon de aprovechamiento. Hay más de mil millones estancados porque el Minade no los puede ejecutar. Entonces, necesitamos una instancia que tenga las potestades para hacerlo. Fortalecer instrumentos de valoración económica del agua. Ahí también lo planteaba Luis Paulino, ¿verdad? Para que el Estado cuente con los recursos para tutelarla y protegerla, incluso para desincentivar el desperdicio y para promover la educación. Que se contemplen las necesidades de los ecosistemas. Esto es un punto que nosotros defendemos casi a muerte, ¿verdad? Porque vemos una hidroeléctrica que deja un 10%, que es un cañillo, ¿verdad? Que no permite la vida después de truncar el río, por ejemplo, ¿verdad? Este sí que es innegociable, ¿verdad? Nosotros establecimos en el proyecto impedir definitivamente la privatización en cualquier sentido. Primero que todo, establecer el agua como un bien de dominio público, ¿verdad? Porque la ley actual tiene, existen aguas públicas y aguas privadas y no. El agua es un bien de dominio público, es un bien del Estado, de la Nación. Y que solamente instituciones públicas y las asadas puedan dar el servicio. Nadie más, nadie más. Porque eso sería abrir la posibilidad de que vengan transnacionales a adueñarse de nuestros servicios. También cerramos el portillo para que las sociedades de usuarios puedan dar servicios públicos. Esas solamente pueden dar, digamos, crearse para riego, ¿verdad? Y, bueno, aquí no lo anoté, ¿verdad? Pero sí hay una prohibición explícita de comerciar concesiones. Eso es fundamental. Incluso si se vende la finca. Si uno tiene una finca, tiene una concesión y uno la vende, el dueño nuevo tiene que ir a pedir nuevamente la concesión. Nada de esas trampitas de que traspasan la finca y entonces ahí va la concesión y que pueden comerciar. Nada de eso van a poder hacer con una ley de agua. Aguas Nueva. Incorpora variables de cambio climático, inclusive hay financiamiento para adaptación y mitigación. Tiene enfoque de género y también la prohibición de aplicar el silencio positivo, ¿verdad? Porque esto es como quien dice, el que calla otorga. Y no, en temas de agua no van a poder aplicar el silencio positivo. Luego, la planificación, esperaría uno que con esta ley ya no puedan hacer 30 hidroeléctricas en una sola cuenca, sino que haya una distribución planificada, pensada a partir de los recursos. Hablaba antes Alejandro sobre el tema de ordenamiento territorial, ¿verdad? Aquí tienen que meter variables hídricas en la planificación territorial. Y finalmente, se van a quedar otros ahí, mecanismos de participación ciudadana, ¿verdad? Hay consejos de cuenca hidrológica y ahí va a haber participación ciudadana. No toda la que nosotros quisiéramos, pero en este momento no tenemos nada, ¿verdad? Y es un avance importante estos consejos. Y esto finalmente, reafirma la responsabilidad por el daño y crea multas y sanciones administrativas que no existen tampoco en este momento, al punto de que alguien pudiera inclusive perder la concesión. Entonces, voy a dejarlo aquí. Muchas gracias, Juanca. Gracias, Heidin. Vamos a ver los organizadores, ¿de cuánto tiempo disponemos para unas cuantas intervenciones? Diez minutos para intervenciones. Alfredo Herak. Buenas tardes. No pensaba intervenir, pero se han dicho cosas aquí que hay que aclarar. La compañera de la piña, en la mañana, decirle que sí hay gente que luchó en contra de la explosión piñera y la contaminación. Lo hicimos desde el foro MAUS y la compañera Linda y yo nos arrollamos las mangas contra toda esa situación. Y todavía creo que hay escritos y trabajos que se hicieron. Estamos hablando de 15 años, ¿verdad, Linda? Bueno, entonces, y lo más grave, yo soy, me gustan los animalitos, las gallinas, los caballos. ¿Se acuerda el problema de las moscas? Era algo terrible. A mi compañero Albino y Patrón, decirle que uno en el sindicato no puede hacer omisiones. Hay una seccional que empezó como seccional del Instituto Meteorológico y se convirtió en el MINAE con expertos y gente especialista en el agua. Además, la vicepresidenta de la seccional del MINAE es alta funcionaria de la dirección de aguas, la compañera Sintia. Esa gente, igual que la gente del agua de Haya, hay que tomarla en cuenta para poner una posición política de la ANEP. Y no se diga que el primer presidente de la seccional fue este servidor, que fue creador de la ley que usted nombró. Que para mí, esa es la que tiene que aprobarse, ninguna otra. Porque yo prefiero que no se apruebe nada antes que lo que ha salido. El primer intuerto a la ley, la hizo el ministro del MINAE, Rodríguez Herrera. Y don Albino y yo le fuimos a decirle que ni intentara porque no podía hacer. También hay que jalarle igual la chaqueta, porque en la nueva ley, lo primero que se desaparece son los cánones de vertidos. Y ahí es donde está la plata, porque no le vamos a cobrar las concesiones a un agricultor pequeño o mediano, al grande sí. Después, en la situación del recurso hídrico, aparecen meteorólogos por todo lado. Y usamos términos sequía con mucha… no, en la zona norte nunca ha habido sequía. Ha habido una merma en la precipitación y en el Caribe. Entonces, y eso pasa porque viera qué dolor me da a mí, que en el AIA, hace 15 años le cortaron el rabo al meteorólogo y cerraron la red de meteorología, porque no se puede hablar de cambio climático, sin mediciones. ¿Verdad? Y el Instituto Meteorológico, cada más estrecho, ¿verdad? Y definitivamente todo el mundo habla abiertamente de sequías. Yo hice una pregunta a un congreso del Banco Popular de las Asadas. Cuando se habla de sequía, ¿cuánto es lo que necesita su naciente de lluvia para no estar seca? Todavía estoy esperando la respuesta. Nadie lo sabe en este país. Entonces, el cambio climático, los estudios meteorológicos, tienen que estar involucrados en esta cosa, porque no se puede hablar alegremente. Y decirle que no, tenemos fe, unámonos y paramos esta cosa. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Sandra va a hacer una aclaración. Muy puntual, nada más para lo que decía Heide sobre el reglamento de asadas. La expectativa es que en mayo esté lista una versión que sea luego presentada a las asadas y a la Junta Directiva de la IA. El reglamento sí va en curso y se espera, digamos, hay una fecha que me acaban de confirmar que es como para mayo. Gracias. Gracias a los panelistas. Gracias a todas, a todas ustedes y a todos. ¿Qué procede? ¿Qué sigue? Bueno. Ok. Le invitamos a Esteban Castro, coordinador de la red UATELAT, GOASIP, que nos acompañe por acá. Vamos a cerrar Oscar de la ISP, cerrar el encuentro. Vamos a revisar la declaración. Sí, por favor, no hemos concluido todavía. Vamos a… hemos preparado con mucho esfuerzo una declaración que va a ser leída en su momento, pero mientras nos ordenamos para hacer la… organizar la mesa de cierre de este foro, que quería, quisiéramos, a ver, invitar al compañero Walter Quesada, no sé si estará por acá. Walter, si se puede acercar por acá. Quiero, con mucho gusto y un gran placer y también mucho orgullo, como costarricense, presentar al compañero Walter Quesada, quien es dirigente sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Además de eso, ha sido un compañero de, por muchos años, de muy comprometido en la lucha por la causa de la recuperación de las tierras, de los campesinos, desde la institución pública que él se desempeñó como dirigente sindical hace ya bastantes años. Y hoy por hoy, bueno, casi que desde que nació, nació con un don maravilloso, ¿verdad?, premiado por Dios. Walter es un artista nacional, muy reconocido en el ámbito de este país y también en el ámbito internacional. Siempre que hay compañeros y compañeras procedentes de otros países, queremos un poco, como decimos, en muy buen costarricense, sacar pecho con lo que tenemos, y queremos exponer ante ustedes a nuestros artistas nacionales. Walter es coplero nacional, así que le hemos invitado, bueno, en estos dos minutos que me he tomado la palabra, a hacer una copla sobre el tema del agua y el saneamiento, que se los aseguro, no la trae por escrito, no la pensó anteriormente, creo que ya la dio en el momento que dio los pasos aquí al frente y ahora yo pido a él que la comparta con todas y con todos nosotros. Bueno, para los que no son costarricenses, nosotros hacemos las coplas aquí diferente, la mayor parte de los países las hacen cantar. Nosotros las hacemos con acompañamiento del Punto Guanacasteco, que es una música de la zona norte de Costa Rica, pero hoy no la tenemos, y yo siempre le digo a la gente que hacer coplas sin música es como cantar sin música. Es lo mismo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Nosotros lo que hacemos es que ponemos la música, decimos bomba e improvisamos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Bomba! Nosotros sabemos que el agua es un líquido vital, por tanto tiene que ser de acceso universal. ¡Bomba! Ya sabemos que el agua se puede terminar, nosotros no debemos permitir que se pueda comerciar. ¡Bomba! Vamos a hacer una lucha que va a ser diferente. Vamos a proteger el agua con la ayuda de la gente. ¡Bomba! Estamos en la lucha con todos los invitados. Nosotros emocionados de tener toda esta gente algo diferente que nosotros podemos hacer, porque podemos entender cuál es el problema. Estamos hablando de un tema que para nosotros es fundamental, que es el líquido vital que nos puede dar la vida. Estamos con gente entendida, que ha estado en esta lucha y que ya la gente escucha lo que está pasando a nivel mundial. Por eso lo fundamental, aquí lo estamos discutiendo y eso que estamos haciendo, todos los van a entender. Nosotros vamos a hacer un frente común y yo sé que ningún de esos que están pensando de que nosotros nos estamos tragando el cuento de que el agua no se gasta, lo vamos a hacer con casta y la vamos a defender. Por eso es un placer estar en esta reunión y nosotros con mucha emoción, con los que pensamos igual en el líquido fundamental, que es el que nosotros defendemos. Por eso los tenemos aquí en este salón y para mí es la conclusión que tenemos que tener. Ese líquido va a ser la unión de esta gran lucha y el pueblo nos escucha y también va a estar hombro a hombro. Por eso yo me asombro de verlos aquí reunidos y como estamos entendidos, de que le vamos a defender, participar con ustedes para mí va a ser un gran placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Ya al final llegó la música. Bueno, otra copla de cierre. Bamba, la defensa del agua en este lugar se respira cuando escucha la música de verdad que uno se inspira. Bamba, nosotros celebramos el lunes la gesta de Juan Santa María y tenemos que hacerle frente al negocio de la cervecería. Cabramando un rejego, largale el grito que sepa que aquí están sus cabaneros. Uy, 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 bajora. ¡Bamba! Con la gente que está en este lugar, en este momento me asocio, porque no voy a permitir que el agua se convierta en un negocio. Jorge y Cuba, que a veces me dan ganitas de alguna barba. ¡Bamba! Estamos compartiendo este sentimiento profundo. Yo sé que el agua va a ser la próxima guerra del mundo. ¡Bamba! Que bueno estar con ustedes, todos aquí reunidos. También tenemos que protestar por lo que hace Estados Unidos. ¡Bamba! Para la gente que está de pie, para la gente que está sentada, el agua universal, no el agua embotellada. Gracias. Compañero Mario. Ah, aquí está. Bueno, yo explico. Bueno, muy bien. Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta ahora. No se nos vayan ni uno más. Queremos cerrar, creo que no vamos a tomar mucho tiempo, una mesa de cierre típica. Pero sí queremos decir, bueno, estamos contentos, ha sido una muy buena mesa. Nosotros vamos a poner los videos de todas las sesiones, incluso las que ustedes no atendieron, van a estar disponibles en internet en forma permanente. Estas también. Creo que esa es una función muy importante, porque hay mucha gente que no vino, mucha gente de otros países. Una función de nuestra red es la comunicación y el intercambio de conocimiento. Nosotros vinimos aquí, nos vamos contentos, porque hemos también aprendido mucho, hemos traído también otras experiencias, y ahora las vamos a ayudar a seguir diseminándolas, circulándolas. Es nuestra tarea. Y esperamos volver y esperamos que así como entró ANEP, entren otros a acompañarnos en esa tarea que tenemos en esta red. Son bienvenidos. Nuestra red es una red gratuita, es una red de trabajadores también, y están bienvenidos. No es una red solo de profesores, tenemos mucha gente como la de las comunidades. Lo que sí queremos hacer, quizás Oscar va a querer decir algo antes, es leerles una declaración que nosotros aprobamos ayer en el plenario de la reunión que duró de martes a jueves. Por lo que hemos discutido hoy, creemos que es muy probable que ustedes van a estar muy de acuerdo, quizás con todo o casi todo lo que está en esa declaración. Lo que les vamos a proponer es que si están de acuerdo, este plenario también apruebe esa declaración. Le hemos agregado dos párrafos. Una que el coplero adelantó, que es lo que pasó con Estados Unidos ayer, que ocurrió después de que hubiéramos hecho la declaración, o por lo menos nos enteramos después, y un tema más relacionado con eso. Entonces, nuestro colega Mario López va a tener a su cargo leerles la declaración. ¿Por qué la declaración? Porque creemos que es importante tomar una posición pública. Ya que vinimos, discutimos cuatro días, tomemos una posición pública sobre los temas que nos interesan. No es sobre Costa Rica, hay una declaración de Costa Rica, una de México, una de Colombia, una de Brasil, que son partes de una declaración madre que tiene bastante peso. No sé si antes Oscar quiere decir alguna cosa. Bueno, reiterar nuestro profundo agradecimiento al CICEDE, a Luis Paulino, como director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, a quien pedimos que si tiene la gentileza de incorporarse aquí con nosotros, para hacer este cierre temporal, porque esperamos volvernos a encontrar en algún otro momento, al menos las y los costarricenses y quienes nos visitan del exterior, pues ojalá poder coincidir en alguna otra actividad similar. En lo personal y hablando también por parte de nuestra organización, también externar un agradecimiento a la red Waterland Govacit, muy especialmente a Esteban, que tiene mucho bajo sus hombros la responsabilidad de tratar de amarrar, de conciliar los tiempos, las temáticas, que de por sí son muy complejas por toda la diversidad de enfoques y también de perspectivas diferenciadas que tenemos desde donde nosotros estemos, sobre el tema del agua, el saneamiento, medio ambiente y cambio climático. Quiero agradecer también a todo el equipo de trabajo, de apoyo organizativo, logístico, como decimos en Muy Buen Costarricense, también a la muchachada que nos ha apoyado, los compañeros y compañeras de equipo del CICEDE, que nos ha hecho una gran labor con toda la cuestión logística y de sonido y también de filmación en línea sobre el desarrollo y los acontecimientos de todas estas sesiones a lo largo del octavo encuentro. Una reflexión final para sobre todo los compañeros, compañeras, amigos y amigas, todas y todos acá en nuestro país, no me lo tomen a mal lo que voy a decir, pero si nosotros no hacemos nuestra propia unidad de fuerza como movimiento social, como movimiento sindical, como luchadores, como luchadoras, como forjadores o forjadoras, por tratar de conservar lo poco que nos queda en este hermosísimo país, nadie, absolutamente nadie que esté fuera de nuestras fronteras puede hacer por nosotros lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Creo que con esa reflexión y por supuesto que siempre priva la solidaridad internacional, que por cierto no reconoce ninguna frontera y es parte de la expresión viva que nosotros modestamente desde nuestras organizaciones sindicales, desde la Internacional de Servicios Públicos, tratamos al menos de inculcar a las y los trabajadores, sean de servicios públicos, sean del sector privado. Y con esto, quizás también subrayar lo que Luis Paulino decía, muchas veces cuando uno inicia un evento tan importante como este o lo cierra, siempre queda gente por ahí que uno no menciona, pero démonos todos por mencionados. Es decir, las contribuciones no son solamente de las organizaciones, las entidades, que nos han apoyado en el desarrollo de esta actividad, sino de ustedes compañeras y compañeros que vinieron desde sus países, que vinieron con mucho sacrificio a este país para participar en estas jornadas extenuantes, muy ya características de la dinámica de trabajo de esta Red Waterland, como dije al inicio, 12 horas extenuantes. Pero esto es parte del interés, parte del compromiso al cual yo me refería. Y por supuesto también agradecer a las y los compañeros de las organizaciones comunitarias, de las asadas, de las instituciones que nos han acompañado, de las diferentes universidades, además de las autoridades de la UNED, que han hecho posible que felizmente estemos por concluir, cumpliendo todos los objetivos y todas las expectativas que nos propusimos desde hace un par de años cuando se oficializó la idea de trasladar el octavo encuentro de la Red Waterland Govacid a Costa Rica. Así que yo espero que ustedes, quienes no son de nuestro país, aunque siéntanse parte de él, somos una gran familia, tengan un muy feliz retorno a sus casas y que se lleven una muy buena inspiración de nuestra parte, de nuestro trabajo y también que todas y todos juntos podamos de alguna manera manifestar a donde nos escuche nuestra voz por la preocupación de lo que acontece en nuestro planeta y de lo que ha de venir si no hacemos realmente algo, todas y todos unidos. Muchísimas gracias. Bueno, este, buenas tardes, una vez más les dirijo la palabra, ya ustedes deben estar aburridos de estarme oyendo tanto, yo simplemente, pero tal vez primero una cosita, transmitir el saludo de mi superior en la universidad, la vicerectora de investigación, la doctora Lisset Brenes. Entonces, doña Lisset estaba contemplada para que ella estuviera por lo menos un rato acá al inicio de la mañana, pero no le fue posible porque ella tenía que desplazarse a Turrialba a un acto de grabación de la UNED en Turrialba. Entonces, ella me pidió que les transmitiera de parte de ella el saludo. Yo debo decir que ella, nuestra vicerectora de investigación, como nuestro rector, don Guillermo Carpio, han tenido un gran compromiso y han apoyado con muchísimo entusiasmo todo este, todo el esfuerzo que por parte de la UNED hemos hecho para contribuir al éxito de este octavo encuentro internacional de la red Waterlatgo Basics. Y yo para concluir, lo único que puedo decir, y lo digo a nombre propio, lo digo a nombre de mis compañeros y mis compañeras del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, del Sigde, expresar la satisfacción, el orgullo, porque yo creo que hemos contribuido un poquitito, un granito de arena nada más, pero de eso se trata, de sumar muchos granitos de arena. Hemos contribuido con ese granito de arena a un debate urgente sobre uno de los temas más fundamentales de nuestro tiempo, que es el tema del agua, de ese líquido vital, esencial para nuestra vida, para la vida de la naturaleza. En la medida en que durante esta semana pusimos ese granito de arena, pues qué satisfacción, como al mismo tiempo, qué satisfacción, qué orgullo y qué tremendo aprendizaje haber compartido con todos y todas ustedes, realmente ha sido muy rico, muy provechoso, de muchísimo aprendizaje, tanto por parte de las personas que nos han visitado desde fuera de Costa Rica, que es una lista grande de personas y de países, como las personas costarricenses que han participado y particularmente nuestros compañeros y nuestras compañeras de diversas comunidades a lo largo de la geografía de Costa Rica, gente involucrada en diversas luchas, comprometida con ese derecho al agua como derecho humano universal. Pues ha sido un gusto compartir, ha sido de un aprendizaje tremendo. De nuestra parte, el compromiso de que vamos a llevar adelante un proyecto de trabajo, un proyecto de investigación a la par de estas comunidades, de estas representaciones de estas comunidades y sus organizaciones, queremos efectivamente que de ahí surjan algunos insumos que esperamos sean de provecho para apoyar, para alimentar las luchas de estas comunidades y de estas organizaciones, la lucha por el agua, la lucha para hacer efectivo el principio del agua como derecho humano universal. Con eso termino. Muchísimas gracias a Esteban, muchísimas gracias por la confianza, haber confiado en nosotros para llevar adelante esto, para que coordináramos esta cuestión. A Oscar, bueno, a todo mundo, no puedo mencionar a todo mundo, como dijo Oscar, siéntanse mencionados y mencionadas todos y todas, porque hay mucha gente a la cual agradecerle a todos y a todas. Gracias por el tiempo compartido, gracias por la confianza concedida, gracias por todo el aprendizaje que hemos tenido durante estos días. Bueno, muchas gracias. Yo ya lo dije muchas veces, pero lo quiero reiterar, el agradecimiento tanto al CIC de la UNED, a la ISP, a la ANEP, a la AIA y a todas las otras instituciones, al CASCONARE, porque obviamente un evento así no se puede organizar y así todos lo hemos organizado con poca gente, ¿no? Somos pocos, nunca es suficiente la gente. Nuestra red también tiene precariedad en ese sentido, es una red autofinanciada, no tenemos financiamiento central. En ese sentido, es una red de trabajadores y eso es un orgullo también. Solo quiero decir que lo que vamos a hacer ahora con la declaración, ustedes habrán visto que la reunión tenía un título que era Agua, Poder e Impunidad. Ese era el título central y un complemento. Y la habíamos dedicado con mucha fuerza a las personas que, como nuestro colega de Guatemala mencionó y algunos de ustedes, han sido asesinadas o son perseguidas de distintas maneras por defender el agua, por defender el derecho de sus comunidades. Sentíamos con mucha fuerza que aunque no es solo un tema de Centroamérica, venir a Centroamérica requería que ayudemos a dar visibilidad a este tema. Yo soy del sur, pero he vivido muchos años en Inglaterra, hasta el año pasado, y les puedo asegurar que tanto en Europa como en el resto de América Latina se sabe muy poco de Centroamérica, muy poco. Se ignora lo que pasa en estos países, salvo cuando hay un terremoto, un huracán, o un partido de fútbol que ustedes ganan, o algo así. Entonces, era otra función de nuestra reunión. Primero aprender más de ustedes, y eso solo se puede hacer viniendo a veces, no es suficiente leer libros. Y la otra cosa es contribuir a dar visibilidad. Entonces, la declaración que se va a leer ahora tiene mucho que ver con eso. Dijimos, bueno, pusimos ese título, nos comprometimos con ese tema y había que ahora posicionarse públicamente. Ese es el sentido de la declaración. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos al cierre. Voy a dar lectura a la declaración de la octava reunión internacional de la red Waterlat-Govacit. La relación entre las desigualdades sociales estructurales, el control del agua y la acumulación de poder social en sus diversas manifestaciones, poder cultural, económico, epistémico, político y otros, es un hecho firmemente establecido por una larga tradición en las ciencias sociales, que se remonta por lo menos hasta el siglo XVIII. Lamentablemente, nuestro amplio conocimiento sobre el tema, y en particular sobre los mecanismos concretos que dan cuenta de los procesos de producción de la desigualdad y la injusticia en relación al acceso y control del agua en sus diversos aspectos, no se ha traducido en una mayor capacidad de las sociedades humanas para revertir esos procesos e instalar en su lugar formas sociales más igualitarias, racionales y democráticas de relacionamiento con el agua y a través del agua con las demás especies y el resto de la naturaleza. En realidad, la evidencia creciente sugiere que en relación a la política y la gestión del agua, nos encontramos en una etapa de profundización y aceleración de los procesos de acumulación de poder social, fundados en el control estructuralmente desigual del agua a nivel planetario, lo cual se expresa, entre otros temas, en la producción artificial de la escasez, en el avance de la mercantilización del agua y sus servicios, en la generación antropogénica de desastres de diversos tipos conectados con la gestión del agua y sus consecuencias negativas que inequitativamente afectan en forma recurrente a los sectores más vulnerables en el desplazamiento forzado o inducido de poblaciones enteras sujetas a la expropiación o inutilización por diversas razones de sus fuentes de agua, entre otros muchos temas de gran relevancia social. En América Latina y Caribe, estos procesos tienen lugar en el marco de la profundización de la subordinación de las economías regionales al modelo primario exportador, lo que incluye la reprimarización de aquellas economías que en décadas anteriores habían logrado alcanzar algún grado de desarrollo diversificador. En este sentido, desde la década de 1990, la región se ha convertido en un gran campo experimental del avance de las actividades extractivistas, incluyendo la minería a cielo abierto a gran escala, la agricultura transgénica y de monocultivos, con su paquete tecnológico de monopolización de la producción de semillas y agroquímicos, frecuentemente denominados agrotóxicos, debido a su impacto social ecológico. Y la construcción masiva de grandes obras de infraestructura, entre otros temas cruciales. Por una parte, los procesos de producción y reproducción de desigualdades estructurales en relación al control y al acceso a las fuentes de agua y a los servicios relacionados con el agua, son frecuentemente manifiestos, claramente visibles, muchas veces en forma brutal. Esto acontece, por ejemplo, a través del desvío de ríos, privando de agua a las poblaciones para dar provisión a explotaciones extractivas, como la minería a gran escala o la producción de hidrocarburos por medio de las tecnologías de fractura hidráulica. También acontece, a través de la construcción frecuentemente inconsulta, sin considerar adecuadamente sus impactos sociales y ecológicos, de obras de infraestructura masiva, que generan profundas transformaciones en nuestras sociedades y que son implementadas en ausencia de controles democráticos apropiados. Ejemplos de eso, en Centroamérica y México, son el proyecto Mesoamérica, previamente conocido como Plan Puebla-Panamá, y en Sudamérica, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA. También acontece, a través de la expansión generalizada de la agricultura o la eliminación de políticas públicas fundadas en la noción de derechos sociales, para convertir el agua en una mercancía. Por ejemplo, a través de la privatización y la mercantilización de los servicios esenciales de agua y saneamiento en las ciudades, para dar solamente unos pocos ejemplos destacados. Sin embargo, y en gran medida, la producción y reproducción de desigualdades se ha instalado históricamente a través de formas que tienden a pasar desapercibidas y con frecuencia han sido internalizadas, hasta naturalizadas, por las poblaciones humanas, muchas veces siendo sancionadas institucionalmente. Como es el ejemplo del racionamiento inequitativo del acceso y la inaceptable calidad del agua suministrada para consumo humano, a los que se encuentran expuestos amplios sectores de la población, con un efecto negativo desproporcionadamente elevado sobre los sectores más vulnerables. En relación con lo anterior, el papel implícito o explícito de la producción de conocimiento científico en la invisibilización, no en la justificación y naturalización de la desigualdad estructural en relación al agua, es también un factor fundamental en estos procesos. Por ejemplo, tenemos el caso de científicos, cuando no de departamentos y hasta disciplinas, enteramente abocados a cumplir el rol de intelectuales orgánicos del proceso de monopolización del control del agua y de los servicios relacionados al servicio de acumulación privada de capital, en lugar de contribuir a la distribución socialmente igualitaria de los beneficios derivados del uso del agua y de la protección contra las amenazas y peligros asociados con este elemento. Se trata de desastres, epidemias u otros fenómenos que regularmente afectan a las poblaciones humanas. También cabe resaltar los reduccionismos y determinismos prevalecientes, particularmente aunque no sólo en las disciplinas tecnocientíficas, que continúan obstaculizando el avance de la reintegración del conocimiento y el desarrollo de niveles más elevados de coordinación interdisciplinaria, que permitan hacer observables las interrelaciones entre los procesos de producción y reproducción de la desigualdad estructural en relación al agua y sus manifestaciones fenoménicas en la forma de la pobreza, la destitución, la vulnerabilidad, la indefensión, la marginalidad y la exclusión, entre otros aspectos relevantes. El peso del determinismo y el reduccionismo tecnocéntricos se manifiesta con fuerza, por ejemplo, en la dirección que se imprime intencionalmente a la política científica y en la formulación de políticas públicas. Valga como ejemplo los magros resultados concretos obtenidos en la 21 Conferencia sobre Cambio Climático, celebrada en diciembre del 2015 en París, que más allá de las excelentes declaraciones de buenas intenciones, tendieron a consolidar la promoción de soluciones tecnocéntricas y mercantilistas, al mismo tiempo que las decisiones tomadas en relación a las medidas necesarias para reducir el calentamiento global, se limitaron a una expresión de buenas intenciones no vinculante para los países. Esto tiene graves consecuencias potenciales para América Latina y Caribe, y muy particularmente para Centroamérica, dado el impacto catastrófico reciente de los efectos del cambio climático en la región, con la intensificación de diversos procesos como los cambios en el régimen de lluvias, en los patrones de temperatura, en la regularidad e intensidad de fenómenos climáticos extremos, o en el aumento del nivel del mar, que tiene un efecto desproporcionadamente negativo sobre los sectores más vulnerables. Lamentablemente, también los encierros y reduccionismos disciplinarios, que frecuentemente para muchos científicos, incluso dentro del campo progresista, constituyen refugios, zonas de confortabilidad, que se constituyen en trampas epistémicas y dadas las consecuencias sociales resultantes en trampas políticas, que constituyen obstáculos formidables al avance del conocimiento liberador, que permite avanzar en el desarrollo de formas sociales más igualitarias. En ese sentido, debe mencionarse el reduccionismo y determinismo cientifista que desvaloriza, cuando no directamente rechaza, la posibilidad del diálogo de saberes y de la transdisciplinariedad. Es decir, que se aferra a un modelo elitista y conservador de la ciencia e impone una visión jerárquica, excluyente del proceso de producción social del conocimiento, que niega la necesidad de promover la co-construcción del conocimiento, involucrando activamente a los actores no científicos, particularmente cuando se trata de los grupos sociales afectados por las desigualdades e injusticias relacionadas con el control y gestión del agua en sus distintas formas. Esta visión elitista de la ciencia, aún en los casos en que adopta formas benignas, paternalistas, hasta nominalmente progresistas, constituye un obstáculo epistemológico y político formidable para el desarrollo de formas sociales más igualitarias y democráticas y contribuye a la producción y reproducción de desigualdades estructurales en este campo. Históricamente, los procesos que producen y reproducen desigualdades estructurales en relación al control y al acceso al agua, se han constituido en fuentes de conflictos y en luchas sociales, muchas veces dando lugar a procesos de cooperación y democratización de la gestión del agua, pero con mucha frecuencia también llevando a la profundización de las formas de acumulación monopólica de poder social y a la expropiación de amplias mayorías de seres humanos de sus condiciones materiales de sobrevivencia, incluyendo la negación tácita, cuando no explícita, del acceso a los pocos litros de agua limpia necesarias para una vida mínimamente digna. La discusión sobre estos y otros problemas relacionados con el agua y en particular de los procesos y actores sociales relacionados con la acumulación de poder en relación al control y la gestión del agua y sus servicios, difícilmente encuentra espacio en el debate público y cuando lo hace, tiende a ser marginalizada y postergada por diversos métodos. En realidad, el intento de llevar este debate al espacio público, un intento frecuentemente liderado por las poblaciones afectadas y por actores solidarios, como son los movimientos sociales, las organizaciones civiles de distinto tipo, los sindicatos académicos comprometidos, representantes políticos sensibles al problema, entre otros, con demasiada regularidad se convierte en un ejercicio riesgoso, sujeto a la intimidación y a las agresiones verbales y físicas, sistemáticamente en un marco de gran impunidad. Esto suele expresarse en la criminalización, represión y en el extremo asesinato sistemático de quienes luchan para frenar y revertir dichas desigualdades e injusticias. La región centroamericana es uno de los lugares del planeta en el que estos procesos se manifiestan con fuerte intensidad, como lo ilustra crudamente el asesinato de la militante ambiental Berta Cáceres, en Honduras el 3 de marzo de 2016 y la posterior detención injustificada del único testigo del asesinato, el también militante ambiental Gustavo Castro de México, finalmente liberado por el gobierno hondureño en el mes de abril del mismo año. Del mismo modo, la represión y asesinato sistemático de líderes sindicales conectados con la defensa del agua y de sus servicios en la región, una de las más peligrosas del planeta para el ejercicio del sindicalismo, constituyen una de las amenazas permanentes que confronta el proceso de democratización de nuestros países. Estos ejemplos son en realidad y lamentablemente la punta del iceberg de una situación estructural que por otra parte no se limita a Centroamérica, sino que está presente en sus distintas formas y medidas a lo largo y a lo ancho de América Latina, así como también en muchos otros países. Por lo tanto, denunciamos que el uso de la violencia por parte de los distintos estados latinoamericanos en relación a la gestión del agua, se trata de una práctica intencionada y sistemática contra activistas, sindicalistas, defensoras de derechos humanos, académicos, estudiantes, comunidades y grupos que resisten el despojo de sus territorios. El uso de la violencia para callar denuncias, afectaciones e injusticias hídricas es entonces un patrón en América Latina y revela el volumen de los intereses políticos y económicos que están detrás de la gestión del agua, generando por la vía de los hechos una presunta guerra de baja intensidad. Exigimos a los gobiernos, a las corporaciones multinacionales y a sus distintas expresiones como el Foro Económico Mundial y el Foro Mundial del Agua, a las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, a cesar en su promoción activa y financiamiento de políticas de privatización y de mercantilización de los servicios públicos de agua y saneamiento, los cuales son origen de mucha de la violencia que se expresa en torno al uso, consumo y distribución del agua. También exigimos a los gobiernos y a los grupos de poder detener el actual intento de subordinar la producción de conocimientos científicos sobre el agua a la acumulación privada de ganancia. Por el contrario, debe ser garantizada la autonomía de la comunidad científica en la producción de conocimiento y debe ser garantizado el financiamiento necesario para que las instituciones públicas de investigación y docencia orienten sus objetivos a la producción de conocimiento que contribuya a la construcción de sociedades más igualitarias, incluyentes y democráticas, en las que la política de la gestión del agua estén sujetas y subordinadas a la distribución social de la riqueza hídrica y a garantizar el bienestar y sustentabilidad de los ecosistemas de los seres vivos, incluyendo la sociedad humana. Rechazamos el Acuerdo de Comercio de Servicios, TISA por sus siglas en inglés, así como el Acuerdo Transpacífico, el TTP, por cuanto constituyen una clara amenaza al entendimiento del agua y el saneamiento como un bien bajo responsabilidad pública y control social. TISA y TTP son instrumentos para la mercantilización del agua y saneamiento, así como para la apropiación de la naturaleza, los seres vivos y la biodiversidad. Ante los hechos recientes ocurridos en Siria, queremos además manifestar nuestro absoluto rechazo al militarismo como salida ante cualquier conflicto. Hacemos un enfático llamado por el diálogo, la paz y la urgencia de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos, incluyendo el derecho al agua, al saneamiento y al esencial derecho a la vida. Asimismo, pedimos a los gobiernos de América Latina y particularmente al gobierno de Costa Rica, se pronuncien contra este unilateral ataque fuera del marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente, exigimos a los gobiernos el esclarecimiento inmediato de los diversos crímenes cometidos contra activistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, comunidades y grupos que resisten el despojo de sus territorios, con el correspondiente castigo a sus autores materiales e intelectuales. Esta es la declaración de la octava reunión de la Guadalajara, la GOVACIT. Entonces, hasta aquí llega la declaración general, ponemos a disposición esta declaración para ser aprobada por el pleno que se ha reunido aquí. No sé si podemos alzar la mano para quienes estén de acuerdo, que está aprobado. Bien, entonces, tenemos la aprobación tanto del pleno de ayer como de este conversatorio público. Voy a… Las siguientes declaratorias son cortas, si querías decir algo. ¿Oscar? Sí, tenemos el interés de leer la declaración de Costa Rica en el marco del pleno. Ok, está bien. Pues vamos a leer las cuatro, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos a leer las cuatro declaraciones anexas, son breves. La primera es la declaración de Costa Rica, también para que podamos aprobarla en pleno. Declaración sobre la situación del agua en Costa Rica, octava reunión de la red Guadalajara, GOVACIT en San José, Costa Rica. En el marco de la realización de la octava reunión de la red Guadalajara, GOVACIT en San José, Costa Rica, cuyo tema principal es agua, poder e impunidad, resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción de políticas de agua igualitarias e inclusivas, los sectores académicos, representantes del sector público, lideresas y líderes de comunidades sindicales y ambientalistas, deseamos manifestar que nos preocupa y ocupan los siguientes temas. La falta de legislación nacional moderna en el tema del agua, pues la Ley de Aguas vigente data de 1942, lo cual implica que actualmente no considera una visión de manejo integrado desde la cuenca hidrológica, el uso prioritario del agua para el consumo humano y la participación ciudadana. Esta situación ha intensificado los conflictos por el agua que sufren las comunidades locales y que se relacionan especialmente con la expansión piñera, la presión por la instalación de hidroeléctricas y la urbanización descontrolada. El siguiente punto. La deficiente y en algunos casos nula planificación del territorio costarricense, que ha provocado cambios extremos en el uso del suelo, con la consecuente deforestación, alteración de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, disminución de la capacidad hídrica de las fuentes de agua potable, así como su vulnerabilidad ante la contaminación y la preponderancia de intereses privados sobre el bienestar colectivo. Siguiente punto. Las necesidades de saneamiento en el país, pues actualmente sólo se trata del 8% de las aguas residuales, lo cual es un riesgo para la salud de los habitantes y su suministro de agua potable y también para los ecosistemas relacionados con ríos, arroyos, lagos y playas cercanas a las poblaciones, en los cuales se desarrollan actividades de subsistencia, turismo y producción. Por lo tanto, solicitamos y proponemos a los diputados de la Asamblea Legislativa la discusión en segundo debate y aprobación del expediente número 17.742 Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. A los gobiernos locales en primera instancia, el velar por la planificación territorial donde los criterios técnicos y sociales prevalezcan para garantizar el desarrollo sustentable de las distintas actividades humanas en los cantones, así como la protección de los ecosistemas presentes. También a la academia, instituciones del gobierno competentes, trabajadoras y trabajadores y sociedad civil en general, estar alerta en este tema y trabajar en conjunto para la solución de conflictos derivados del inadecuado ordenamiento del territorio. A las autoridades actuales y futuros de la AIA, Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente, seguir velando por el cumplimiento de la legislación actual relacionada con el saneamiento, así como ejecutar los lineamientos definidos en la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales y los planes de inversión en este tema a corto, mediano y largo plazo. A la academia, gobiernos locales, trabajadoras y trabajadores de la sociedad civil en general, promover acciones de saneamiento desde su ámbito de acción, así como el desarrollo de una cultura de protección, ahorro, recolección y tratamiento de agua residual. A toda la comunidad nacional e internacional, acompañar respetuosa y solidariamente las luchas comunitarias en defensa del agua como un bien colectivo y derecho humano. Aquí termina la declaración costarricense. La ponemos a… la sometemos a aprobación otra vez. Gracias, por favor. Gracias. Vamos con la declaración colombiana. Dice, declaración Waterland 2017 a propósito del proceso de paz en Colombia. Luego de las discusiones y análisis realizados en la octava reunión de la Red Waterland, llevado a cabo en San José, Costa Rica, y tomando en cuenta el actual proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, los académicos que asistimos, ya habíamos puesto académicos, este… que asistimos a este destacado evento del pensamiento crítico latinoamericano en temas de agua, ambiente y justicia ambiental, declaramos que la implementación del Acuerdo de Paz en temas socioambientales requiere una especial atención en aras de lograr una revitalización del campo colombiano, con estrategias de desarrollo humano sustentable e incluyentes que reduzcan las brechas históricas de desigualdad. Dos, el anhelado logro de la paz por todos los colombianos es un bien superior indiscutible, sin embargo, los territorios liberados por el conflicto armado que contienen valiosos bienes naturales, son ahora objeto de diversos intereses económicos nacionales y transnacionales, lo cual constituye una amenaza para la integridad de nuestros ecosistemas y la preservación del bien común de nuestras comunidades ancestrales, campesinas y de la sociedad en general. Tres, el anhelo de un mayor desarrollo económico para el país, basado en el extractivismo de materias primas, implica la explotación de nuestra base de bienes naturales, con potenciales efectos adversos en la salud humana y de los ecosistemas. Por lo tanto, el logro de un desarrollo humano sustentable implica para el Estado colombiano asumir una postura ética que privilegie el buen vivir y la salud de todos, por encima de los intereses privados de rentabilidad y eficiencia económica. Exigimos, por lo tanto, respetar y tomar en cuenta la opinión de los grupos sociales potencialmente afectados en sus medios de vida, mediante una efectiva participación ciudadana conforme a nuestra Constitución y los acuerdos de implementación de la paz. Dos, una información transparente y oportuna sobre las distintas estrategias y proyectos de intervención en los territorios que acompañan espacios deliberativos y de concertación democrática con las comunidades. Tres, garantizar la provisión y acceso agitativo a servicios públicos, agua, saneamiento, salud, educación, como insumos sustantivos para reducir las brechas de inequidad y restituir la dignidad de miles de ciudadanos históricamente marginados. Este es un requisito fundamental para la erradicación de la violencia estructural y el logro de una paz estable y duradera. Y aquí termina la declaración colombiana. Entonces, la ponemos, nos sumamos. La declaración brasileña es muy corta, pero está en portugués. Entonces, Esteban la va a leer. Es bien corta, la traducimos porque creo que no quedó ningún brasilero entre nosotros. Dicen, manifiesto por el derecho humano al agua en Brasil. ¿Cabe a un gobierno promover acciones que dificultan el acceso al agua de la población de su país por medio de la privatización de los servicios de acceso al agua? En general, la privatización no considera la capacidad de carga y de reposición natural de una cuenca hidrográfica e inserta el uso del agua en una visión de mercado que define el acceso sólo a quien puede pagar por él. Como resultado, las partes más pobres de la población... Perdón. No sé cómo lo estabas usando, se me saltó. Como resultado, las partes más pobres de la población tienen menos acceso al agua, además de comprometerse la dinámica del ciclo social del agua, ya que incentiva un mayor uso de los recursos hídricos por los usuarios grandes, como empresas y centros de servicios. En Brasil, esta situación es aún más grave porque se trata de un gobierno federal sin legitimidad, que asumió el poder a partir de un golpe que combinó poderes políticos, judiciales, la gran prensa y los sectores que dominan la producción económica en el país en detrimento del voto popular. La gestión actual, diferente de los compromisos del grupo que había sido elegido en las elecciones, asumió una visión neoliberal del acceso a los recursos hídricos y de los demás servicios sociales, como la jubilación privada y los derechos de los trabajadores. Como bien demuestra la literatura analizada en nuestra reunión, el acceso al agua por el modelo privado resulta en el aumento de los costos para la población y muchas veces en una caída de la calidad del agua, cuyo tratamiento acaba siendo relegado a un segundo plano en función de la reducción de costos. Por eso actualmente se verifica una tendencia mundial a la reestatización de los servicios. En el caso brasilero es fundamental destacar que a pesar del aumento de la recolección de cloacas, de líquidos cloacoales, el tratamiento de los residuos todavía presenta un cuadro muy incipiente. La experiencia internacional muestra que las privatizaciones de los servicios de agua no resultan en más tratamiento de residuos cloacales. Por lo expuesto, los participantes de la octava reunión de la red Waterlat, reunidos en San José, Costa Rica, contestan, rechazan las recientes privatizaciones del agua verificadas en Brasil, así como apelan para que la normalidad democrática sea retomada en el país. Y ya finalmente, también es muy corta la declaración mexicana, que dice así, México vive tiempos sumamente complicados que se agravan por las políticas agresivas del gobierno de Estados Unidos de América y particularmente bajo la administración del presidente Donald Trump. Nos solidarizamos con el pueblo de México y particularmente con las millones de familias migrantes que sufren una fuerte ola de acoso mediante deportaciones y sufren la separación de familias y desintegración de sus comunidades. De igual forma, nos preocupa la actitud, hasta ahora de sumisión, de los últimos gobiernos mexicanos frente a la implementación de políticas anti-inmigrantes impulsadas desde los Estados Unidos. Si pedimos un trato digno a los mexicanos en el vecino país, el gobierno mexicano tiene que actuar responsable y solidariamente con los pueblos centroamericanos y en particular con los migrantes que pasan o se establecen en el país. Frente a ese contexto y en particular desde los temas que nos ocupan en la octava reunión de la red Waterlat Govasit, reunida en Costa Rica, manifestamos, uno, al gobierno actual e instituciones del Estado mexicano que cese la represión y la hostilidad a las y los defensores de derechos humanos del agua y del territorio, asimismo que actúe con seriedad ante la impunidad que carcome el contrato social, no menos con la investigación de crímenes a defensores y ciudadanos. Asimismo, vemos con preocupación que el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, como lo muestran los lamentables ataques a periodistas, que ya que tan solo en marzo pasado fueron asesinados, tres fueron asesinados y otros tres batallan por la vida. De igual forma, la comunidad latinoamericana le preocupa el constante cierre de medios como Norte de Ciudad Juárez hace unos días. Una sociedad no puede estar en la oscuridad y el Estado tiene la responsabilidad de defender la libertad de expresión y de prensa. Tres, los dos tribunales éticos del mundo han hecho señalamiento al Estado mexicano, dada la profunda devastación ambiental y lo que se advierte como un posible colapso hídrico del país. Demandamos que las instituciones del Estado mexicano tomen con seriedad las recomendaciones, tanto del Tribunal Latinoamericano del Agua como del Tribunal Permanente de los Pueblos. Cuarto, nos preocupa enormemente la actual propuesta de la Comisión Nacional del Agua para la creación de una nueva Ley General de Aguas, la cual consideramos profundamente antidemocrática y contraria al interés general de la sociedad mexicana. Por ello, pedimos a los legisladores mexicanos de todos los partidos políticos, consideren seriamente la iniciativa ciudadana en curso, dado el proceso de construcción colectiva y de consulta que la respalda, para mejorar la propuesta de ley original. Quinto, por último, resulta evidente que México requiere ser refundado, por ejemplo, mediante un proceso constituyente. Las profundas desigualdades sociales y económicas, los niveles persistentes de la pobreza y la devastación ambiental, son muestras claras de la problemática forma de inserción del país en la economía global. La sociedad mexicana en su conjunto tiene un gran desafío y pedimos a las instituciones del Estado mexicano y diferentes fuerzas políticas para que sean parte de este proceso y ahí termina la declaratoria mexicana. La podemos aprobar, si están de acuerdo. Muy bien y pues con esto concluimos las declaratorias. Bueno, solamente antes de concluir, dos pequeños comerciales. El primero es que quienes no han firmado la lista de asistencia, por favor nos apoyen con eso y la compañera Rebeca Céspedes tiene la lista acá. Y lo segundo es que, por favor, tenemos organizado para todas y todos ustedes un segundo refrigerio que esperamos que lo puedan tomar. Así es que les pediríamos que no se vayan sin que lo puedan tomar, por favor. Me decía Luis Paulino que a dónde va a ser el baile. Algunos compañeros de la red que no son de Costa Rica, parece que han encontrado ciertos lugares que ni nosotros mismos conocemos. Por favor, pásennos la información. Bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido. Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok, Andrés Ok, y fue el que me mandó, se llamaba Alternativas en la construcción de políticas de agua Ok, y fue el que me mandó, se llamaba